Hoy estrenamos una nueva forma de vida en Vale Por Tres. Álvaro, 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 álvaro la música ¡Vámonos! ¡Se te está viendo la ropa interior! Oye una cosa, yo estoy oyendo los resueños de ustedes, ustedes no están manejando la respiración. ¿Se oyen sofocadas? ¿Es verdad? Se oyen como que se están asfixiando. ¡Mi amor, tienen que manejar la respiración! ¿Cómo eres porque estás sofocado? ¡No, no, no! ¡Le estoy dando un ejemplo de lo que no debe ser! ¡Amarrense esa boca, mis hijas! Pero es que estamos volking ahora mismo. ¿Eh? Estamos bulking. ¿Qué quieres decir? Sí, cuando tú estás comiendo para... No, para explicarle porque él no sabía. Están bulking, están muy bulking. Ustedes saben que yo tengo una comida que me la envían directamente. Es una comida controlada, baja en gluten y triglicéridos. Agarra ahí y mira ahí está el moro con la carne. Pero... Esto es lo que tiene una dieta imaginaria ahí. Pero una paila. Una dieta imaginaria lo que tiene este. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vamos otra vez! ¡Echame la música! Mira el tiempo que va y no me ha llamado. ¿Quién? Mi pareja. Dios mío, quédate aquí. Tengo problemas, ya no te importa. Tu pareja va, ¿tú va o vienes? ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Mi pareja ahí va. Te está poniendo como Luz García. ¿Cómo se pasa? No me venga al gimnasio maquillada. Que esto no es bonche de luz. No vengas maquillada al gimnasio. Bueno, pero uno tiene... Tienes que venir plain. Yo no puedo estarle arruinada. Es porque... Pero que yo no puedo estarle arruinada a la calle, amigo. Y viniste también con lente de contacto otra vez. Usted suda, mi amor. Pero yo estoy pegando mi cuarto. Sí, está pegando tu cuarto, pero yo me tengo que comprueba. Pero, Juan, por tu salud, tú estás rullendo a todas estas mujeres. No, eso no es verdad. Tú le estás arruinando. Esa no es verdad. Dos de ellas han parido, tres muchachos ya. Sí. Por eso que tú la ves deforma ese cuerpo. Te perdono. Yo quiero perdonar. Pero, por Dios, quítate esa maldita pareja de tu mente. Quítate ese hombre de su... Digo, esa persona de su mente. Tú no estás definido. Tienes que definir. Tú no tienes corazón, oíste. Tengo corazón. Está mucho de moro. Está mucho de moro. Está mucho de moro. Oye, de moro. Acuérdate. Se me está bajando la defensa. Acuérdate, comete. Yo estoy esperando la cantina que me toca fregar. Yo creo que era así, es verdad. Me está bajando. Tú me la defensa bajita. Dice mi hermana que te lo baje todo. Ahora, está bueno el moro. ¿Eh? Todavía. Esta tipo es... De chenecia. Mira, a usted no le parece que es una imprudencia de su parte, una falta de respeto, que nosotros estamos en medio de una clase y usted es hartándose ese moro. No, 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 espérate. Es verdad. Lo que pasa es que si él no come a su hora, ¿cataboliza? ¿Qué cataboliza? ¿Qué cataboliza? Si él no come a su hora, empieza a perder musculatura. ¿Tú quieres que yo catabolice? ¿Cómo es que tú catabolice? Esa comida de él es vegan, gluten free, es también, mire, eso es orgánico. ¿Pero cómo que vegan? ¿Pero usted no está viendo un mulo de... Pero vea, Cabo, qué chancleta, ¿y a ti qué te importa la comida que él se vale? ¿Qué es el pollo? Pero vea. ¿Qué es el pollo de una granja vegana? Traguenlo, traguenlo. ¿Qué es vegan? Qué bueno. ¿Pero qué le importa a ella? Muy bueno. Ella es vegan. Mira, muy, yo soy vegan. Muy bueno, yo soy vegan. ¿Pero a que tú eres vegan, tú eres la vegana? Señores, pero... Tú eres la vegana, tú eres vegana también. Pero mi pregunta es, ¿a ella qué le importa la comida suya? A mí sí me importa, porque yo estoy pagando mi mensualidad. Yo tenía que darme clase. Si ese hombre está deforme, ni siquiera se deforma. Mi hermano, ¿qué está salando? Usted no tiene que meter secreto. No, 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 el que está entremitido es usted. Con ella arriba, con ella arriba. Vamos, vamos, vamos. Súbetele, súbetele arriba. Flexibilita. ¿Se va a poner malo? No, no, no. Está malo, está malo. Está malo. Está malo. Está malo. Me rompió la biela, la biela. Parece derecho, parece... ¿Cuál es la biela? Y usted le está salando, que usted no tiene derecho a opinar sobre mi cuñado. Tú estás amargado, estate tranquilo. A ti no te importa, la única que tiene que preocuparse por él es mi hermana y la única que le puede hacer daño a él es mi hermana. Hermana. Espera, ¿y por qué tu hermana me tiene que hacer daño a mí? ¿Por qué tu hermana me puede hacer daño a mí? Porque ella me dijo que estás alto de ti, te amanece comida y le echó un polvito y te mueres tú. ¡Oh, Dios mío! Y eso sí que va a comenzar esta vida saludable. ¿Por qué tu hermana alguna vez se vad Ha Hart $ 1 más agua... Y eso sí que va a comenzar... Fista también. ¡Si querías! Gracias por ver el video.